En este vídeo vamos a ver la posición anatómica y los planos y ejes anatómicos. Cuando empezamos a hablar de anatomía, necesitamos referencias para saber a qué parte del cuerpo nos estamos refiriendo, de una forma precisa, sin ambigüedades. Debido a que el humano puede adoptar diversas posiciones con el cuerpo, es necesario buscar una posición única para poder describir su anatomía. Una vez definida esta posición única, ya podemos localizar cada una de las partes del cuerpo. Esta posición requiere varias condiciones que os las voy a ir enumerando. Hay que estar de pie. La cabeza tiene que estar erecta y sin inclinación. Los ojos abiertos, mirando al frente y al mismo nivel. Los brazos tienen que estar extendidos a los lados del cuerpo con las palmas de las manos mirando hacia adelante. Las piernas tienen que estar extendidas y juntas. Y los pies tienen que estar paralelos. Esta no es una posición habitual, es solo una referencia de partida para poder describir el movimiento del cuerpo humano. A esta postura de referencia se la llama posición anatómica. Ahora vamos a establecer tres planos imaginarios, perpendiculares entre sí, que van a seccionar el cuerpo en diferentes partes para facilitar su estudio. Este de aquí es el plano frontal o coronal. Este es el plano transversal u horizontal. Y este último es el plano sagital o anteroposterior. Vamos con el plano frontal. Este divide al cuerpo en mitad anterior y mitad posterior. Es el plano en el que se realizan los movimientos visibles de la cara. Un movimiento en el plano frontal que desplaza una región del cuerpo hacia la línea media del tronco se llama aducción. Por ejemplo, la aducción de cadera. Veis como la articulación de la cadera lleva la pierna hacia adentro. Vaya hacia la línea media del tronco. Cuando el movimiento que se hace en el plano frontal desplaza una región del cuerpo lejos de la línea media del tronco se llama abducción. Por ejemplo, la abducción del hombro. Veis como la articulación del hombro lleva el brazo hacia afuera, lejos de la línea media del tronco. Como regla mnemotécnica, podéis recordar que abducción es la que abre y aducción va hacia adentro. Cuando nos referimos al cuello y al tronco, un movimiento en el plano frontal se llama inclinación lateral. Por ejemplo, esta es una inclinación lateral derecha. Para los dedos de la mano, la línea media del cuerpo se sustituye por el eje de la mano que pasa por el tercer dedo. En este ejemplo, la abducción del tinto dedo se aleja del eje de la mano, pero no de la línea media del cuerpo. En cuanto a los pies, también se sustituye la línea media del cuerpo por el eje del pie que pasa por el segundo dedo. En este ejemplo, la abducción del primer dedo se aleja del eje del pie, pero no de la línea media del cuerpo. Pasamos ahora al plano transversal. Este plano divide el cuerpo en la parte superior e inferior. En este plano se realizan los movimientos de rotación externa e interna. La rotación externa es un movimiento hacia afuera, alrededor de un eje vertical o longitudinal. En este ejemplo, veis como Felipe hace una rotación externa de cadera. La rotación interna es un movimiento hacia adentro, alrededor también del mismo eje, vertical o longitudinal. Y en este otro ejemplo, veis como Felipe realiza una rotación interna del hombro. Para el caso de la articulación del codo, las rotaciones se hacen con el codo flexionado y los movimientos son de supinación y de pronación para el antebrazo. Como regla mnemotécnica podéis recordar, supinación pone la mano en posición de súplica, supinación, suplica, pronación, prono, suplica. En cuanto al tronco y cuello, las rotaciones se efectúan hacia la derecha o hacia la izquierda. Y nos queda el plano sagital. Es el plano que divide al cuerpo en mitad derecha y mitad izquierda. En este plano se realizan los movimientos de flexión y extensión. Vais a ver que se llama plano sagital a cualquier plano paralelo a este. La flexión es un movimiento que desplaza una región del cuerpo hacia delante de la posición anatómica. Por ejemplo, la flexión de cadera. Otro ejemplo es la flexión dorsal de tobillo. Para el caso del hombro se llama antepulsión. En el caso de que la región del cuerpo se desplace hacia atrás de la posición anatómica, se llama extensión. Por ejemplo, extensión de la cabeza. En el caso del hombro se llama retropulsión. Y acabamos esta lección viendo los ejes, que también nos van a ayudar a tener referencias para estudiar el cuerpo humano. El eje anteroposterior va de detrás hacia delante y está formado por la intersección de los planos sagital y transversal. Este guía los movimientos de aducción y abducción. Veis que es como si este eje y sus paralelos fueran un palillo que habéis insertado y alrededor de los cuales se efectúan estas rotaciones. El eje transversal va de un lado al otro. Está formado por la intersección de los planos transversal y frontal. Este guía los movimientos de flexión y extensión. Y ya por último el eje longitudinal, que va de arriba a abajo. Está formado por la intersección de los planos frontal y sagital. Guía los movimientos de rotación interna y rotación externa. Aquí hemos flexionado el codo para que lo veáis mejor. Veis como hay una rotación interna de los hombros y de las piernas, y luego una rotación externa también de los hombros y de las piernas.